Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de American Furytip. En las últimas misiones que había pasado, habíamos, estamos trabajando para Ana y la misión anterior era robar, era robar algo En la vez pasada, en las misiones, se lo comió, no quería que lo comieras, a ver, aquí hay una misión, pero no sé si hacer esto, no, una de carrera y no tengo ganas, voy a llamar por, opa, voy a llamar por un vehículo, a ver, inventario, llamo, usar, venta de coches, necesitamos un vehículo, 180, 75, 50, medio pindonga total, bueno, si vamos a mostrar con estilo, no, puedo mostrarme 100, no, no voy a armar un coche, no lo voy a ahorrar, lo que sigue, opa, atentos, policía, hey, no te digan, no me digas, oh, vehículo robado, opa, perdón, a ver, como puedo escapar de aquí, no fui yo, no fui yo, perdón, 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 uh, no fui yo, perdón, me tengo que desnudar ahora, vamos, cambiarte de ropas, hey, bueno, creo que no está reconocido por él, solo por el vehículo, ¿no? a ver si puedo robarme un par de prendas, por lo menos, a ver, chango, deja de cansarte, bro, a ver, oh, oh, aquí tampoco, ah, oca está la policía, no, opa, ja, el palo que tiró recién, ¿dónde está Ana? a ver donde tengo la casa de esta mujer, Vamos a colocar esto, ayuda aquí, donde por gusto incluye el mundo. No, salta no. Una de las cosas que quería hacer también era, ¿cómo era que soy esto? Aquí arriba vamos a mejorar un poco las mejoras. Esto me chile la capacidad. Vamos a comprar. Y, pa, 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 alguno de estos. Aumenta el daño para atacar sorpresa a un enemigo. Aumenta el daño de los ataques cuerpo a cuerpo. ¿Esto qué es? Aumenta la salud máxima. Cero puntos. Tengo que hacer misiones. Tengo que robar a un coche. ¿Dónde puedo robar? ¿Será posible? ¿Me tengo dinero? Sí. Vamos a comprar un vehículo. Va a ser más fácil. A ver, pil. Una de 50. Bueno, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Cada hora pasa, me cago en la vida de ustedes, eh. Esperando tres horas para que viniera el loco. Vamos, vamos a poner lo de Ana. A ver que esto se va. Bueno, ya estamos limpios. Uh, uh, más o menos. Haciendo verga el coche, eh. Pero vamos encaminados. Con mucho... Con mucho... A ver, aquí. Vamos por aquí. Camioneto. Ahí tenía más para robar. A ver esta pesada que misión me va a dar ahora. Pero es una porquería como la que me viene dando continuamente, eh. Uh. Uh. Finito, le pasé. Ah. Ok. Es el de ella, será el mío. Bien. Ah. Es el punto que me va a quedar. Buenas. Buenas. Eh. Se puede saber qué está pasando de aquí. Tienes documento de la familia Siderovic. Eh. Los italianos, banda de moteros. ¿Por qué necesitamos todo esto? ¿Qué estás tramando? Continuar. No necesitas saber. Estoy harto de esto. No soy tu chico de recados. ¿Vas a ayudarme? ¿O qué? Ah. Tienes razón. ¿Qué? He dicho que tienes razón. No hemos progresado lo suficiente. Es frustrante. Lo entiendo y lo siento. Pero creo que he encontrado algo que pueda servirte. Tomas Sheffard. ¿Te suena? Un trabajador portuario. Denunció acoso de amenazas por meterse en política a nivel local. Dice que teme por su vida. Murió en condiciones muy similares a la de tu padre. Déjame ver. Adelante. Vaya. Esto promete. ¿Ves? Debería tener más fe. Sé que te he tenido de un lado para otro. Pero nos irá bien si seguimos juntos. Lo sé. Llama a la operadora e intenta averiguar lo que puedas del tal Sheffard. Usa un teléfono público para que no puedas trastearte. Ok. En cuanto a un teléfono público. Aceptar. Un teléfono público para que no puede estar tan lejos. Tiene que ver aquí nomás. No puede estar tan lejos. Aquí. Aquí. Aquí nomás. Aquí nomás. Aquí nomás. Aquí nomás. Oh. Brother. No colaboran tampoco. Ah. Pace phone. La ley y el orden. Joder puta. yo estoy vestido de policía, necesito comprar ropa, ¿a vender aquí algo de ropa? no tienda de excursionismo, un café, esto que es de donuts tienda de donuts, no hay tienda de ropas yo no tengo otra ropa, a ver qué pasa, espero que no se arme la bronca usa, muy bien, venta de coche, llama a información a ver, información, información, hola, soy David, ¿cómo puedo ayudarte? David, estoy buscando una dirección de Thomas Sheffer, en el condado de Red Rock un momento, por favor, tengo un registro con ese nombre, pero me temo que la dirección es información confidencial confidencial, vaya a menudo problema, es importante que contacte a Tommy es que, es por trabajo, somos hermanos, he encontrado a su perro es por trabajo nuestro jefe ha sufrido un infarto, y ya sé que Tommy se había dicho que estaba enfermo pero es el único que tiene el expediente de Darnell mira, no debería decir de esto a nadie, pero parece buena gente, el acuerdo de Darnell nos iba a garantizar un ascenso pero que ahora Steve está de baja y Tommy está enfermo, necesitamos esos documentos para cerrar el trato Tommy los tiene, necesito ponerme en tacto con él ¿puedes echarme un cable? es terrible, espero que Steve se mejore la dirección es parcela a 12, pero de caravana de Cliffside muchas gracias David, eres la mejor bien, investiga la pista ok a ver, ¿dónde está la pista? no, aquí, tengo un negocio, tienda de ropas antes y tengo una tienda de ropas aquí mismo aquí me voy a parar ok, yo tengo que ir todo, ¿dónde estoy? por aquí hablar está aquí, por aquí ok ¡vámonos! estima que no tenga un mini mapa esto uh siempre me tengo que romper algo, loco algo me llevo puesto siempre, para no perder la costumbre acá cruzo como se me canta el culo, loco acá guapo hago lo que quiero eeeh y qué, 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 qué a ver ah, ¿qué para donde era? ¿dónde estoy? para aquí también, ¿verdad? vea vamos que levanto cabrón, flojo que eres ok, aquí está la tienda de ropa, verdad? aquí estaba la tienda de ropa, me cago en la p... esta madre, en serio? fuera donde estoy? me fui al carajo bueno, bueno, tranquilo loco donde está marcando el punto? aquí tengo unos choques vale, que si espero este, voy a echar raíces, loco aquí no me jodas, en serio? que está en el culo del mundo esto? espera, puta madre, loco a ver, si te apuras aquí ¿entrara por aquí? no, no tomá, como me gustó ese auto a ver si me equivoco me lo llevo por otro, espero que no tienda de ropas entrar bien, vamos a comprar comprar vamos a comprar, vamos a comprar uno de estos uno de... este... eh... comprar que más? comprar listo? todo baratito, 3 pesos 3... esto que es? traje blanco vestido negro ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero? ¡uh! nada de dinero queda, eh! ¿eso que es? ¿qué fácil es esto? ¡oh! ¡es uno a la vez! ¡que hijo de puta! ¡no puedo! yo pensé que podía guardar algunos trajes ¡oh! ¡joder! ¡qué bancana! ¡buenas! ¡documentos! ¡qué lindos ojos! ¡qué lindo sombrero que usted tiene! ¡caballero! ¡qué linda sonrisa! ¡caballero! ¡me lanzo pa'l tingo! ¡me lanzo pa'l tingo! ¡me lanzo pa'l tingo! ¿dónde está el coche? ¡oh! guarda el arma! a ver qué tiene en la mano bien, ahora vamos en busca de... eso ¡uh! bien, me lo marca por aquí esto ¡oh! ¡oh! ¿habrá alguna ventana por aquí? creo que es una ventana, eh alguien debe haber ¿qué tengo que hacer? ¿puedo ayudarme? ¿puedo ayudarme? estoy haciendo eso y veo que está de luto no debería estar aquí pero parece que encontré la pista que necesito pedir hablar con Tommy dale el pésame le agradezco su movilidad a veces no lo soportaba poco era capaz de aguantarlo ¿sabes? el año pasado estuvimos a punto de separarnos y ahora solo puedo pensar en eso mi padre se hace lo que se echara alguien de menos tampoco nos llevamos del todo bien ¿qué ocurrió? lo asesinaron pero la policía ¿qué pasó? curiosa la acción puede que haya aquí una pista al fin y al cabo mencionaron el deportivo mencionaron la llamada telefónica mi padre me llamó justo antes de que todo ocurrió se parecía asustado más raro que de costumbre se lo dije a la policía pero no me escucharon me dio la sensación de que estaban ocultando algo no hice nada en fin disculpe las molestias espere eso que ha dicho había la policía tampoco quiso escucharme cuando Tommy murió ¿qué quiere decir? me dijeron que había sido víctima de un atraco y que eso le había provocado el infarto pero dijo que estaba asustado que había gente que iba por él decía que había un coche aparcado delante de nuestra casa siempre pensaban que estaba observándonos yo creía que estaba paranoico pero gracias por su tiempo señor Sheffer espere ¿qué se va? si quiere ir a visitar el cielo está enterrado en el cementerio se han mirado con la lápida es una cruz preciosa darlo pronto solo porque tengo que prepararlo antes para decirle de alguna forma entiendo ok misión completa 200 bien no fue tan difícil esto ahora tengo que volver a esta mujer si a ver cómo sigue la historia fuera en mi camino no espera mira qué pasó más algo que huele mal ok tomada policía botón a ver aquí cómo estamos por dónde voy ahora todo para aquí a la derecha y darle todo para abajo verdad qué lindo coche ese me lo voy a zarpar un día me lo voy a zarpar un día me lo voy a zarpar un día a ver cómo está esto me lo voy a dejar y me lo voy a dejar yo te ayúte yo te ayúte yo te ayúte yo te ayúte lo sé no dale venga vengo vengo camino loco dale Está la policía, ve. Opa. Ah, pensé que me lo llevaba puesto. Otra misión. Para el cadete. Ya encontré a Sheffer y ahora que tenemos que hacer la mayoría de las pruebas se basan en los informes del Forense y está claro que podemos fiarnos de ella. La policía dice que nos tiene que investigar. Pongo que estés recutando algo. Eso es de locos. Incluso para mí, pero conozco a un tipo, un doctor de la mafia, sabe mantener la boca cerrada. Si conseguimos que eche a un vistazo a uno de los cadáveres, quizás podamos descubrir algo. ¡Uh! Aún lo pienso en enterrar a mi padre. Por supuesto que no. Vas a enterrar a Tommy. Él es increíble. O si lo piensas a veces, él también querría vengarse. En fin, oigamos primero la opinión del doctor. Poner el enterrador. Poner el enterrador. Desbloquea. Ok. ¡Uff! ¡Ja! Esto me da malespina. Ahí ya está complicada la cosa acá, eh. Ya estamos, pero de pinga. Ya estamos de pinga, brother. ¡Epa! Ya que mal salía, eh. ¡Uh! Yo sabía, no puedo arrancar sin llevarme nada puesto. A ver dónde estamos estos. Ah, ah. Doblo en la primera, la que a la izquierda. Aquí. Esto es una basura del coche, eh. Es lento como es la mierda. A ver. ¿A dónde me está llevando esto? Bueno. Bueno. Ok. Aquí estamos. ¿Qué es el lugar? Me encuentro con el enterrador. ¡Enterrador! 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 ¿Puedo ayudarle? Yo creo que sí. Sí. ¿Tiene el pente de fuera de si es otro de los planes de Ana? Señor. Me ha dicho que es médico. Creo que he venido al lugar equivocado. ¿Quién le ha dicho eso? Ana. Ah, Ana, te envía tu sabes, eh. Tú debes ser William, ¿no? Hace rato que te esperábamos. Ven conmigo. Así que tú eres un autor de la mafia, ¿no? Ana me ha dicho que podría ayudarme a resolver cierto problema. Lo era hace toda una vida. Pero mi trabajo no era aceptable para mucha gente. ¿Te despido por mala praxis o algo así? Exactamente no. Todos estaban dispuestos a pesar que... Alto mi excentricidad. ¡Excentricidad! ¿De qué estás hablando? Silencio, Julio. Tengo un nuevo amigo. Seguiremos esta charla más tarde. Como puedes ver, he encontrado una nueva línea de negocio. Vale. Quizás pueda ser de ayuda. O no me cabe ninguna duda, pero el mundo no funciona así. Bueno. A cambio, requeriré estos servicios. KIT PRO UO. Ya sabes. Trato hecho. Espléndido. Ana mencionó algo sobre un hombre recientemente fallecido y enterrado. Necesitas que dilucide qué le ha acontecido. Correcto. Necesito que me digas cómo lo han asesinado. Si ya te refieres. No acostumbro a tratar los cuerpos después de funeral. Pero si me traes a ese tal chef, estaré también encantado de echarle un vistazo. Bueno. Si hubiera mencionado que la lápida tenía forma de cruz. Supongo que eso me vale para empezar a buscar. Eso crees William, pero estamos hablando de un cementerio. Seguramente habrá un montón de cruces. que es. Ok. Tengo que conseguir. Aja. Usa. Coger. Y equipar. Muy bien. ¿Esto qué es? Ah, mi ropa anterior. Bueno. Bien. Ahora al cementerio, ¿verdad? No tengo objetivo. Aquí. No. Esta aquí mientras en serio. Opa. Ponte, oh el volante del coche fúnebre, le estoy destruyendo todo el, listo, al coche fúnebre, muy bien, vamos, lo despingo porque no es mío, así que, vamos a buscar el fiambre, que hambre, que hambre, ¿dónde estamos? Arriba, ahí voy a jugar, ¿a dónde voy? Ah, queda más cerca, aquí a la derecha. No blanqueo, no, uuuh, 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 lo digo que lo puedo decir. Vamos por aquí. Ja, uuuh, 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 uundes, uuuh, Que me acostumbro a manejar con esto, loco, si no, no me vayan con este estilo de manejo. ¿Dónde mierda está esto? A ver, coño Uh, mejor, no seguridad Encuentra la tumba Una preciosa cruz, dijo No hay ninguna particular Bueno, eso no creo que sea ¿Verdad? No, eso sí, revolución ¿De R? No Una cruz, una cruz ¿Aquí? Esta No, estaba ni buscando No, a este No No No, no puede ser No, Bacoy Sí No, no puede ser Sí No, no hay ninguna no lo dejan antes, Waters, White and Strong. Red Sullivan, aquí ya sé, un ateo bien vestido y sin ningún lugar donde ira. Cephra, que estás, me cago en tu vida. Siempre tiene tu confugida, viuda Rachel. Cabar, te encontré, sí, sí. Arrastra el cuerpo. Arrastrar, ese. Dale. Que granrona, mirá como lo lleva, como si fuera una bolsa de papas, desgraciado. Ahí está, ¿dónde estás? Vamos a meter esto, adentro. Y nos fuimos de aquí. A volver para el lugar este, ¿verdad? Oh, ¿qué fue? ¿Se fui yo? No. Ah, el cajón que se mueve. Oh, no te puedo creer. Me cago se va moviendo adentro, loco, mirá. Tengo que ir despacio si no lo puedo perder, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¿Qué va a hacer? ¡Opa! ¿Qué hago? ¡Opa! ¡Opa! Ese está más borracho que yo, atento. A la funeraria, ya estoy en la funeraria. ¿Dónde está la marca? Lleva el cuerpo a la funeraria. Visión completa. Pero... Bueno, déjame que Julio descanse. Inmediatamente me pondré con Shefar. No te preocupes. Bien. Vamos a dejarla aquí. Visita estos contactos. Ya dos misiones. Vamos a verlos en la próxima, gente. Vamos a sacarnos la ropa del funerero. No tengo más ropa. La dejé aquí, loco. Me la robaron ya, cabrones. Y el coche también. No se puede dejar confiar ya en la gente. Bueno, gente. Vamos a dejarla aquí. Nos vamos a ver en la próxima. Hasta luego. Bye. Y gracias, loco. No olvides suscribirte y darle al like. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.